Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En un episodio anterior me construí un emulador de Spectrum en el interior de un teclado PS2. Para aquellos de vosotros que no os queráis complicar la vida con cableados y soldaduras, existen alternativas con conectores ya montados. La placa LILIGO TTGO VGA32 está disponible por unos 8 euros más gastos de envío. La mía tardó unas dos semanas en llegar desde que la encargué. La placa viene en una caja negra dentro de una bolsa antiestática. Abrimos la bolsa, la sacamos y la examinamos. Lo primero que llama la atención es un conector VGA en un extremo. En el extremo contrario, dos conectores PS2 para ratón y teclado. Solo utilizaremos este último. También tenemos un jack de audio y un conector microUSB para alimentación. La placa monta un microcontrolador SP32 de Expressif con 520 KB de RAM y 4 MB de almacenamiento flash. Conectamos el conector VGA a un monitor, el jack de audio que también va al monitor, el conector PS2 a un teclado PS2 antiguo y por último la alimentación USB. Si todo va bien, veremos en el monitor la aplicación de prueba que viene incluida. Para instalar el emulador de Spectrum tenemos que conectar la placa al puerto USB de un ordenador. Hace falta tener instalado el Entorno de Desarrollo Visual Studio Code. Dentro del mismo, hace falta instalar la extensión Platform.io. Lo siguiente es ir a GitHub, tenéis el enlace en la descripción, y descargar el zip con el repositorio ZX Spectrum Wiimote, RAM LILIGO TTGO VGA32. Esta versión del código tiene configurados los pines correctos para la placa, que vienen indicados en la documentación del fabricante. Descomprimimos el zip y abrimos la carpeta desde Visual Studio Code. Vamos a la pestaña Devices de Platform.io y hacemos clic en el botón Refresh para ver el puerto asignado por el sistema a la placa. Cambiamos a la vista de carpetas y abrimos el fichero platformio.ini. Buscamos la opción Upload Port y le asignamos el nombre de puerto adecuado. Para copiar juegos al emulador de Spectrum tenemos que copiar ficheros en formato SNA a la carpeta barra data barra SNA. Ya solo nos quedan dos pasos a realizar en la pestaña Platform.io. Buscar en env lolin32 sección Platform el comando Upload Filesystem Image y ejecutarlo. Este comando sube a la placa la partición de datos con todos los juegos que hayamos copiado. Por último, en la sección General buscamos el comando Upload que compila el código y lo sube a la placa. En unos segundos tendremos funcionando nuestro emulador de Spectrum. Con la tecla F1 podemos abrir un menú de opciones con el que podremos cargar juegos, guardar y cargar snapshots, y muchas más opciones, incluyendo la opción de resetear el Spectrum y programar en BASIC a la antigua USALFA. Este programa nos permite ver que la salida de vídeo tiene dos bits por cada componente de color, con lo que se puede apreciar correctamente el atributo Bright del Spectrum, cosa que no estaba presente en mi anterior proyecto. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.